Ahí están imágenes de Martín, de Uribe, de Raúl, de El Che, de nuestros cinco héroes, y de los comandantes de la revolución de Mariela Lugo Rafaela. La revolución de Mariela Lugo Rafaela, de la revolución de Mariela Lugo Rafaela. La revolución de Mariela Lugo Rafaela, de la revolución de Mariela Lugo Rafaela.